Música En invierno me desnudo, en verano me cambio, ¿quién soy? ¿Sabes qué? ¡Ira el árbol! ¿Llueve, nieve o truene? Es el señor del tiempo desde hace muchos años. Nuestro invitado especial de hoy es... ¡Carnos Eschoches! Música Hola Carlos, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola Santi, ¿cómo te va? Yo ando muy bien. ¿Cuándo eras chico, te imaginabas que ibas a ser periodista? Sí, vos sabés que me imaginaba que algo iba a ser, no sabía qué. Pero cuando uno es chico nunca sabe qué quiere ser. A mí primero me gustó la ingeniería, entonces vine a estudiar ingeniería a Córdoba, estuve unos años estudiando ingeniería y después dije, no, dejo de estudiar porque no me gusta, me fui a mi casa. Y la mamá de uno siempre lo hincha a uno para que estudie, ¿viste? No, hijo, tenés que estudiar, me decía mi mamá cuando era chico. Y dice, acá salió, dice, para entrar al Servicio Meteorológico Nacional para estudiar meteorología. Entonces yo le digo, ¿sabés lo que le dije? ¿Qué? No sabemos. Pero vos estás loca, mamá. ¿Qué es meteorología? ¿Qué es eso? Yo no quería saber nada de los astros, ni las estrellas, ni nada de eso, sin saber que la meteorología no tenía nada que ver con los astros ni con las estrellas. Era, estudiaba las tormentas, las nubes, el viento, eso estudiaba. Viste, la temperatura. Y entonces cuando a mí me gustó, yo empecé a estudiar eso, me gustó, me recibí y hice eso. ¿Y te portabas bien? Eh, bueno, eso más o menos, como todos los chicos, Santi. Eh, alguna macana por ahí me mandaba, ¿no? ¿Cuál fue tu peor travesura de toda tu infancia? Ah, ya ni me acuerdo cuál fue la peor, pero debe ser. A ver, decinos, ¿cuál? Vos sabés que hice fuego una vez. Yo estaba en la casa de mi abuela. La abuela llama a comer, entonces yo agarro, me voy, ahí en ese tiempo, en ese tiempo cuando yo era chico teníamos un aljibe donde se junta el agua porque no había agua corriente, entonces había un aljibe. El aljibe tiene una rondana, un balde y vos sacás agua con el balde. Sí, lo conozco. Eso, ¿conocés? Bueno, entonces yo saqué agua del balde y puse en mi balde, en mi baldecito, puse un poco de agua, entonces dejé el balde en el brocal del aljibe y me fui corriendo a apagar el fuego. Cuando llegaba por la mitad del camino siento que se cae el balde adentro, se había caído el balde adentro, se caía, entonces la rondana giraba, entonces yo vengo corriendo, corriendo para que era agarrar el balde que no se caiga del todo y me fui adentro del aljibe, adentro del agua y yo pensaba adentro del agua, acá me muero, digo, porque claro yo no sabía ni nadar, era chiquito, tenía cinco años, entonces cuando pisé el fondo, pisé fuerte, salí afuera y vi la cadena y me agarré de la cadena, entonces empecé a gritarle a mi abuela, 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 me escuchó la abuela, vinieron y me decían agarraste carlito de la cadena, subí en el balde, yo subí en el balde, me agarré de la cadena, tiraron la cadena y me sacaron, así que esa debe haber sido la peor travesura de mi vida. Me imagino. Te imaginas. ¿Te pusieron en penitencia alguna vez? Sí, muchas veces, muchas veces. Eso era más que nada mi papá cuando hacía una cosa, me mandaba a la rincón y no me podía mover del rincón por varias horas hasta que a ellos se les pasaba la bronca, entonces bueno, bueno, vení para acá. ¿Cuál es el recuerdo más lindo de tu infancia? Yo un tiempo de mi infancia o casi la mayor parte de mi infancia viví en pleno monte porque nací en el Chaco, allá en el monte. Entonces mi papá tenía un aserradero y a mí me gustaba muchísimo el monte, ir al monte y con los chicos amigos, tenía un montón de perros porque cuando uno vive así en el monte, normalmente como tiene mucho espacio libre, puede tener muchos perros. Yo tenía como siete perros. Y yo tenía más o menos doce años y me iba al monte con los perros, con los amigos y nos pasábamos muy bien ahí, nos divertíamos mucho y ese es, si se quiere, el mejor de los recuerdos que tengo. ¿A qué jugabas cuando eras chico? Bueno, teníamos unos camioncitos que en ese tiempo como no había plástico, eran de lata, de chapa y con pedales. Así que bueno, iba en el camioncito con pedales y andaba dando vueltas por ahí y jugaba también a la pelota, jugaba a la pelota, jugaba a la escondida, jugaba con lo que había. Con cosas para estar afuera. Sí, con la pelota, la escondida, todo eso. Carlos, ¿por qué te dicen brujo? Bueno, eso es una cosa de los chicos del canal, del canal 10, cuando yo empecé en canal 10, hubo un cameraman que me dijo así porque veían que los pronósticos salían bien, yo una noche me preguntó cómo iba a estar, le digo, mira, va a venir una tormenta de tierra como a la medianoche y yo justo a la hora del cierre cuando se tenían que ir a la casa. Entonces, sí, más o menos a esa hora. Y efectivamente, vinieron una tormenta fuerte de tierra, mucho viento, y entonces al otro día me miraban así, serio, ¿no? Como diciendo, qué bárbaro, este es brujo. Y bueno, y ahí quedó brujo. ¿Alguna vez le arrastró el pronóstico del tiempo? Claro, sí, sí. Seguro que sí, se erra. ¿Por qué? ¿Sabés por qué se erra? Porque la meteorología se trata con la matemática y la física, y en realidad la atmósfera no responde exactamente a la físico-matemática, pero sí bastante bien. Entonces, ahora con las computadoras, con los modelos climáticos que hay, con los satélites, con todo eso, los errores son mucho menores. ¿Qué consejo les daría a nosotros los chicos? Mira, yo creo que el mejor consejo que les podría dar es que traten de estudiar para hacer a alguien en la vida, que eso les da una posibilidad de buen trabajo, una posibilidad de formar una familia y que no les falte nada a los chicos, porque cada vez hay más cosas, cada vez la gente necesita más para poder vivir, viste que ahora hay muchas más cosas. Antes no se necesitaba tantas cosas, se vivía bien con pocas cosas. Y por eso, si ustedes estudian y tienen una carrera, así, van a poder satisfacer todas esas necesidades de los respectivos hijos. ¿Cuál sería tu pronóstico para ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué va a andar bárbaro? Creo que va a andar muy bien, creo que vas a tener para un rato largo y ¿sabes qué? ¿Qué? Creo que dentro de poco capaz que te vaya a ver en los canales de Buenos Aires o en una de esas, ¿no? Capaz que sí, capaz que no. ¿Ves? Bueno, pero mira vos, yo estuve toda la vida en Córdoba y no me quejo. Estoy muy contento de haberle servido a la gente y vos también tenés que estar contento. Gracias Carlos y ¿sabes qué? ¿Qué? Seguimos con más ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Terminamos. Pero no te preocupes porque nos vemos la próxima semana a las 10 y media por la pantalla del 12. Disfruten lo que quede en las vacaciones. Ay, por cierto. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.